Una institución educativa que comenzó operaciones con mucho éxito hace año y medio en Buenos Aires de Punta Arenas, ahora se extiende a Pérez Celedón para comenzar en enero próximo, recibiendo a niños de 2 hasta 5 años. El Centro Educativo Infantil CEP tendrá su sede en Loma Verde, edificio que recibió la bendición en una ceremonia realizada por el presbítero Joaquín Calderón. Para el gerente de COPECEP RL, este es un signo del crecimiento de la institución. Un modelo diferente de educación va a iniciar, va a abrir sus puertas en enero de 2017. Somos la única cooperativa de servicios educativos que es formada, fundada y gestionada por educadores en toda América Latina. Este modelo no existe en toda América Latina y nos ha dado la oportunidad de iniciar con este proyecto primero en Buenos Aires, gracias a Dios con un éxito absoluto y hoy la oportunidad de que también la región de Pérez Celedón tenga acceso a una educación como la que nosotros podemos brindarle a través de una cooperativa de servicios educativos. Una educación moderna, de gran calidad, es lo que ofrecerá el CEP Pérez Celedón. Que los niños aprendan de una manera diferente, construyendo de sus propias experiencias vividas, ¿verdad? No solo basándose en un libro o una maestra que dé la clase y que los niños escuchen, sino que el niño tenga todos los ambientes necesarios para que él experimente y construya la raíz que va a ser para un futuro, su persona. Va a encontrar varias cuestiones que marcan de verdad un hito en la formación. Les pongo ejemplos. Un niño nuestro, cuando empieza con nosotros desde que tiene dos años, empieza a formarse en liderazgo. ¿Qué significa esto? Que este niño tiene la capacidad de hablar en público, que no tenga temor a expresarse en cualquier momento. Empieza a formarse en la parte de inglés y ya cuando un niño está con nueve, diez años, se puede comunicar perfectamente en inglés con otra persona. Diana Mejías cursa noveno año en el CEP de Buenos Aires y cuenta lo que significa estudiar en esta institución. Usted en COPECEP se siente como en una familia. Usted ahí no se siente como fuera de lugar y usted sabe quién es ahí, porque usted no busca quién es el mejor, sino en dónde usted es mejor, sino cuál es su cualidad que lo hace usted. Usted. Entonces, usted se siente incluido, se siente parte de algo. Y es que el compromiso con una educación de calidad, con bases sólidas, adecuadas a los tiempos modernos, hacen de esta institución única y como una excelente opción para todos los que quieran colocar a sus hijos en las mejores manos del mercado. Ejemplos de ellos, el 33% de nuestros muchachos de noveno ganó hace unos días el examen para ingresar precisamente aquí al científico de Pérez Celedón. Tenemos medallistas en olimpiadas de matemática, cuatro años consecutivos de que representamos a la región a nivel de la dirección grande del Terra en Feria Científica Nacional. Históricamente 100% en promoción de bachillerato. Históricamente nuestros estudiantes se gradúan con honores y con bachilleres de excelencia. Tenemos convenios internacionales con, por ejemplo, con una cooperativa como Gredo San Diego en España para que nuestros muchachos desde los 10 años tengan la posibilidad de viajar a Inglaterra, a España, a Estados Unidos. El Centro Educativo Infantil CEP está en Loma Verde, del semáforo de Los Pinos, 50 metros sur y 150 este. Una opción sólida y de calidad que llega a Pérez Celedón. El Centro Educativo Infantil CEP lenta y de calidad que llega a Pérez Celedón.